El Ayuntamiento de Lorca ha donado a Caritas Interparroquial 3.900 unidades de zumo, 810 paquetes de magdalenas, 150 croissants y 810 paquetes de galletas. La donación se ha realizado por parte del consistorio con productos que donaron diferentes empresas para colaborar con la Semana de la Seguridad Vial que se celebró en Lorca. La Edil de Seguridad Ciudadana, Belén Pérez, ha informado de que ha sido la Policía Local la encargada de clasificar y ordenar los alimentos. Una vez que la Policía Local, que además realizó toda esta semana de una forma altruista y con posterioridad a su finalización llevaron a cabo también de forma voluntaria la clasificación de los alimentos que no se habían repartido durante esa semana, se decidió por parte de la Policía Local junto con mis compañeras, la Concejal de Servicios Sociales y la Concejal de ONGs que qué mejor destino que darlo a los que lo más lo necesitan y que están sufriendo de una forma brutal la grave crisis económica en la que está asumiendo este país. Pérez ha estado acompañada por la Edil de ONGs, María Carmen Ruiz, la Concejal de Servicios Sociales, Eula Liebarra, el presidente de Cáritas en Lorca, Lázaro Caballero y varios voluntarios. Tanto Cáritas como el Consistorio han pedido que los ciudadanos de Lorca colaboren con entidades e instituciones para ayudar a las familias más desfavorecidas. En estos tiempos que qué duda cabe, que más necesitan las personas que menos tienen estos alimentos para poder nutrirse cada día.